¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar un poquito de drum con Nectar, ¿no? Y habéis sido muchos los que me habéis dicho Oye, continúa con la araña, que no la acabaste, no sé qué Y sí que es verdad, teníamos aquí a la araña media que me comió ahí O no sé qué pasó al final El caso es que, bueno, tenía la partida guardada, ¿vale? Que hace auto guardado de vez en cuando Pero me haja la araña, ¿eh? Y aquí la tenemos, que fue cuando hicimos el nido y esas cosas Así que a ver si me acuerdo cómo narices Se abría aquí la puerta y esas cosas, ¿sabes? Estaría guay ¡Eh! Ahí está Vale, pues vamos a intentar crecer con esta arañita Que todavía nos queda bastante por crecer Ahí estoy viendo ya los humillos que suelta el nido Y a ver qué es lo que conseguimos Mira, para empezar Ah, mira, sí Si es que justo fue cuando encontramos aquí a las hormigas y todo O sea, esto me lo puedo comer tranquilamente Vamos ahí ¡Come! ¡Come! Chupa ahí todo el juguillo Mira las hormigas cómo corren ¿Qué ha pasado? ¿Qué os han quitado la comida? Mira, uh, libélulas, ¿eh? Las libélulas, ya sabéis que muy amigos Pues eso, que... Que no son amigos de nadie, ¿eh? Pero lo loco Espérate que todavía me cogen Por favor, por favor Es verdad que la araña esta se maneja más raro, tío Venga, acábatela, por favor Ahí está Vámonos Mira, si es que las tengo aquí al acecho, tío Las tengo aquí al acecho Voy a intentar Meterme a mi casa ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Corre! ¡Corre! Ahí está ¡Uf! Si es que fíjate, si es que las tengo aquí, tío Está difícil la cosa, ¿eh? Venga, pasa Pasa ahí Pasa, pasa Se la salta, ¿eh? Se la salta ¡No! Me ha pillado Me ha pillado Macho, es que... ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¿Qué ha pasado? ¿He caído en una flor o algo, no? Ah, sí, he caído en una flor ¡Uf! Vámonos, vámonos, vámonos ¿Cómo era para saltar, loco? Voy a tirarme por aquí mismamente Ahí está ¡Vámonos! ¡Guau, guau, 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 guau Vienen detrás, ¿eh? Vienen detrás, loco Joder, si es que las tengo aquí encima, tío Por esto no acabé Por esto no acabé Porque es que ya es imposible, tú Somos demasiado pequeños A ver, estoy apretando la de a muerte Por favor, no me la líes ¡Ah! Ahí está ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Salta! Bien, 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 bien Saltitos pequeños ¡Uy! Mira, aquí hay comida Vamos a aprovechar Que todas estas cositas Nos vienen ahora perfectas Come ahí ¡Uy, la hormiga que viene aquí a quitármelo! ¡Come! A las hormigas parece que no me las puedo comer, ¿eh? Ah, sí, me pone que sí Ahí está, ahí está Vale, es como a los saltamontes A estas hay que saltarlas encima Vale, pues sin problema Me las como Vamos, chúpale ahí el juguillo Primero las hormigas, diría yo ¡Eh! Joder, qué pesas, qué pesas Que son las libelolas estas de las narices, tío De verdad Qué pesas tú ¡Uh! Ahí, ahí Corre, 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 corre Voy a intentar pillar una hormiga primero A ver Colócate Ahí está, ahí está ¡Venga! ¡Eh! ¡Uf! Madre mía Que tironaco me ha dado ahí Pero bueno, la hemos pillado Las hormigas dan bastante proteína, ¿eh? Fíjate cómo se me ha llenado la barra ahí ¡Madre mía! Bastante más que los pulgones estos Así que a ver si pillo esta ¡Ahí! ¡Ay! Difícil, eh Difícil, tío ¡Ahí la he pillado! ¡Madre mía! Cómo estoy dejando esto de cadáveres aquí, ¿eh? Pero mira, para que luego Vayáis matando a las arañitas por ahí Con la de bichos que se comen y esas cosas, ¿eh? Le limpian las plantas de pulgones Vamos, una maravilla Estos insectos A ver si me llena ahí todos los rositas Que ya estamos casi, ¿eh? Y mudamos Y a ver, yo espero que me salgan ya los pelillos, ¿no? Ya toca Madre mía, los he matado a todos los de aquí, ¿eh? Pues nada Vamos a buscar algo más Algo más tendrá que haber, ¿no? No sé si en esta flor Sí, mira, mira Aquí pillamos más de estos Genial Además que estos pulgones ni se mueven ni nada Ya se podían, yo qué sé Hacer el muerto o algo Vamos, vamos Chupa ahí Sí señor, sí señor, sí señor Vamos, vamos Yo tendré que chupar como otros cuatro o cinco de esos, ¿eh? Aquí arriba Madre, cómo está esa hoja de agujeros, tú Flipa ¿Qué ha habido aquí? Uf, hay un montón de bichos de estos aquí, ¿eh? Genial, genial Esto me viene fantástico Porque nos lo vamos a poder comer aquí de una Tranquilamente Y ir creciendo Comete ahí ese Vamos, ahí, chupa Hay aquí una hormiga Medio enterra en el tallo Ahí está A ver si la pillo Ahí Vamos, eh, Q Vamos, vamos, vamos Muerde ahí Left mouse A dormir Venga, incale el diente Sí señor Mira, creo que estamos empezando a cambiar la coloración un poquito o algo Estamos a punto ya, ¿eh? Voy a comerme la hormiga, esta va Esa, esa, sí A ver, a ver Uy, cacho salto he dado, ¿eh? Eso es que estamos ya ¡Ay! Uf, estamos grandes, ¿eh? Estamos grandes A ver, venga Joder, qué difícil es comerse una hormiga de estas a veces, ¿eh? También hay saltamontes extraños de esos ahí Ahí, ahí Ahí está Me la llevo un poquito por aquí Le hinco el diente aquí más arriba Sí señor Y eso, ¿dónde puedo hacerlo? ¿Tengo que hacer un nido? ¿Puedo mudar aquí? ¿Dónde? ¿Cómo se hacía eso, tú? No me acuerdo Ah, vale, hay que hacer nido, ¿no? Hay que hacer nido, parece ser Vaya, pues aquí ha sido un poco malamente, ¿no? No, no me interesa, no me interesa hacerlo aquí ¿Lo tengo que hacer ya obligado? Qué buena leche Vaya, vaya nido Si es que no soy nada experto en esto de hacer nidos de arañas, ¿eh? Voy a hacerle ahí grandote Ahí Me gustó mucho como hicimos el nido la primera vez, ¿eh? Bueno, pero ha quedado esto más mal, loco Ahí, venga Le ponemos por aquí un poquito de tela Un poquito más por aquí ¿Qué haces, amigo? Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Que como se me ha puesto mal la cosa esta Joder, ha hecho Le huele a leche Pero mira cómo mola, cómo va dejando ahí toda la tela Sí, sí, no Sigue, sí, tú sigue ahí a tope Vamos, 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 vamos Ahí, la casita Un poquito por aquí Estamos ya, ¿no? Ahora falta el del clic derecho Que es lo mismo, ¿no? Vamos ahí, ahí Vamos a rellenar Por aquí agujeros Tapamos Sí, señor, sí, señor Madre mía No tendréis alguna reforma que hacer en casa Que voy en un momentito Y os la apaño ahí, ¿eh? Vamos Fíjate la araña Cómo construye, cómo construye Madre mía Espero que se coloque ahora Porque Bien, bien, bien Más o menos, más o menos, ¿no? Va cuadrando la historia Y ahora había que apretar El ratón Para ir levantando esto, ¿no? Ahí, ahí Vamos Vamos Un poquito más por aquí Levanta ahí tu casa Sí, señor Ahí 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 Vamos por ahí Un poquito por aquí Ahí está Por ahí Te falta un poquito más Por aquí Levanta ahí Ahí no levanta, ¿no? Por ahí Qué guapo esto, ¿eh? La verdad que esto me mola muchísimo, ¿eh? Es lo mejor O sea, la araña Es lo mejor del jodido juego, tío A ver, levanta un poquito por aquí Ahí está Vamos Un poquito más por aquí Te falta 98 Ahí está Ya lo tenemos todo ¿Y ahora qué quieres que haga? Ya estoy ahí mudando A ver si me salgan los pelillos, loco Ojalá me salgan los pelillos, ¿eh? Ya Tengo que estar en Pre-puber por lo menos, loco Ay, todavía lo tengo, ¿eh? Estoy pelado, loco Madre mía Soy como bastante grande Ahí, ahí se ha enfocado ya Estoy como Ay, ¿por qué se acerca tanto la cámara, tú? Se desenfoca aquí de lo cerca que está Hay que alejarla un poquito La verdad que sí Se nota que estaba más grande Pero, ¿eh? Nocturnal, spider, wasp Are about to make Parasite, yurkin Dix nest before, it's once for safety Uf Eso suena chungo, ¿eh? Suena bastante chungo, loco Algo de wasp No me ha molado nada Openness Vamos a abrir el nido Ahí está Vaya mierda de nido que me ha hecho, loco Vaya castaña de nido Pero bueno Ha cumplido su función A ver esto Por favor Dame un poquito por aquí de comer Que quiero crecer Todavía no tengo pelillos Y ya Yo creo que debería estar en la de allá, ¿eh? Ahí, ahí, venga La he pillado a la araña Uy, a la araña A la hormiga Sí, señor Híncale ahí el diente Madre mía, ¿tú? ¿Y este pulgón? Morde, morde, morde Se ha bugueado, ¿eh? Se ha bugueado Me está dando Estoy aquí Dentro del tallo Se me ha bugueado el El maldito bicho Ah, ya ha desaparecido, ¿no? Ahí, ahí, ya se ha acabado Pero ahora a ver cómo paso Ah, bien, bien ¡Eh! ¿Qué narices? ¿Qué me está mordiendo? Una hormiga de la... Me cago en la hormiga, tú Me cago en la maldita hormiga Ostras, pues... Uf, eso no es una hormiga Me cago en la leche, tú Lo diminuto Eso es un escarabajo Como el que vimos el otro día Con la libélula, ¿sabes? Que se veía súper pequeño Pues flipa, loco Es un monstruo Me piro Danger pone, ¿sabes? Me piro ¡Eh! Hay hormigas por aquí bajando Ahí, no veo bien Uf, 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 uf Que suena por ahí ¡Dios! ¡Ay! ¡Madre mía! Joder, qué susto, loco O sea, la... La... La maldita vida de la araña Es... Jodidamente estresante Os lo digo, ¿eh? Es jodidamente estresante Vale, esto es lo que me decía Antes de que por la noche A ver, déjate caer, por favor ¿Cómo me he dejado caer? Si le estoy dando al control ¿Por qué no te dejas caer? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Me tengo que pirar al nido Dormirme ahí en el nido Madre mía, que no veo nada Pero... Si la primera vez que se me hace de noche tan rápido Corre, 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 corre Ay, mi madre, ay, mi madre Ahí, ahí, ahí Cierra aquí, cierre aquí Ahí está, venga Jajaja Y a dormir, loco Madre mía, la de avispas Que han salido de repente de la nada Mira, hay otro vecino ahí Está en mi casa, ¿no? A ver si me he metido yo en la casa de otro Yo creo que no, ¿no? A ver, por favor Necesito que me abráis aquí la puerta Ahí está Estoy oyendo todavía un montón De abejas o algo extraño, ¿eh? Por ahí veo un super saltamontes Y no veo nada Volador Ay, sí que lo veo, sí Me cago en su madre A ver, quiero subir al nido de esa otra araña que había, ¿eh? A ver, por favor Salta ahí Vamos, 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 vamos Quiero ver a mi... A lo mejor este es mi futuro esposo, loco Vamos a ver, vamos a ver Mira, mira, mira la cara abajo ese No será listo Que viene a por mí, ¿eh? Que viene Ah, pero bueno Maldita hormiga de los huevos ¿Dónde está? Ven aquí ¡Ay! ¡No! Joder, tío Dejarme vivir, por favor Por favor O sea, que me he metido para estar un rato tranquilo O sea, jugando a los bichitos Y no para que me estéis amargando la existencia Por favor Uh, venga Ahí está Mira, mira, mira Cómo somos invisibles ahora, ¿eh? Para huir ¡Corre! ¿Por qué este no me deja tirarme, tío? Ahí, ahí Mira, mira la cara abajo ese Cómo se ha tirado por mí, ¿sabes? No será listo ¿Qué está? Joder, qué pesadilla Qué pesadilla Qué pesadilla de bichos, tío O sea, la vida de la araña Te lo digo Hombre, mola, ¿eh? Me gusta Me gusta bastante Es la que más me gusta Vamos, vamos No te entretengas Uy, que ha pillado ahí Creo que ha pillado una hormiga ¡Ay! Vaya, hombre Mira Que hay de aquí Un montón de hormigas ¡Ay, joder, macho! Pero es que se tiran al cuello ahí de una, tío O sea, es flipante Ven aquí Ay, que me matan, que me matan Tengo a una en la boca Me está atacando otra No sé qué está pasando Tenía a un montón, ¿sabes? A la cual, a la cual Vale, que la reviento a todas No ¿Qué me ha pillado ahora, tío? ¿Qué me ha pillado ahora? Ay, mi madre Ay, mi madre Vamos La Q Vale, pero es que no sé qué está pasando Ahora mismo creo que me está atacando una, ¿vale? Pero mientras tengo otra en la boca Vale, creo que me ha atado dos o tres aquí, ¿eh? Vale, bien, 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 bien Madre mía Madre mía Esta araña todopoderosa ¿Ahora qué? Pero cómo se me tiran al cuello, tío Es que asustan Me asustan No, a mí me asustan A lo mejor que yo soy muy de asustarme ¿Sabes que sí? Que no lo niego Que sí Pero, macho Es exagerado ¡Mira, mira, mira! Dios, es que vienen Vienen de una ahí al cuello, tío De verdad Menos mal que son muy tontas Y luego las puedo coger yo ahí Cuando las tiro, ¿sabes? Y me las como ahí Venga, por listas Molaría que estuviera La vida de la hormiga, tío O sea, molaría mucho Que estuviera la vida de la hormiga Porque Eso sí que tiene que ser Una pasada Hay un juego Que ya lo conocía Me lo dijisteis también En vídeos anteriores No me acuerdo cómo se llama ahora mismo Pero es este que Que Tienes que manejar una colonia de hormigas Básicamente ¡Ahí va! Macho Si no me dejaba ahí Colocarme Y casi me la paso, ¿sabes? Ya me lo pillaré No sé Lo tengo ahí Apuntado, ¿sabes? A lo mejor si lo veo De oferta Ahí guay Igual me lo pillo un día Y aquí Esto hay saltamonte Vamos a ver si engancho Algún saltamonte de estos Y estos saltamontes Tienen bastante mala pinta Yo no quiero decir nada Yo no quiero decir nada Ahora salta para allá ¡Ay! Sí señor Madre mía Cómo voy pilotando La vida de la araña ¿Eh? Uf Madre mía Cacho saltamontes A ver tú Uf ¿Cómo no le he pillado? Pues a ti Así Pues listo Claro, no le he pillado Porque me pensaba Que me tenía que tirar al cuello Y no Simplemente con acariciarle Ahí un poquito Detrás de la oreja Ya valía A ver, a este Ese no Ese no me da mucha confianza La verdad No veo a nadie más por aquí Mira, ahí abajo Hay peñita, ¿eh? A ver si me dejo caer Ahí está Vamos Sí señor Madre mía Cómo copiloto ya La vida De los insectos Tú Dejándome caer aquí De una hoja a otra ¿Sabes? Y todo Soy ya de pro player ¿Vais a decir que no? Venga, venga Y chúpale el juguillo Ahí está Por aquí había otro Ahí está Un poquito más de juguillo Sí señor Madre mía Qué bonita Me estoy poniendo Dios De aquí a la voy a tener Unos hijos preciosos Mira este ¡Eh! Como que me ha tirado, ¿no? Me ha empujado Ha dicho ¿A dónde vas? Me cago en la leche Estos son muy grandes, ¿no? Esta a lo mejor no tanto Uy Se ha pirado Míralo Míralo Cómo saltan ¡Uy! Cobardes Huir Este no huye, ¿eh? Ya me voy yo Que hay uno Ven aquí Ven aquí, amiguin Dame tu juguillo Ahí, ahí Y ese de ahí Igual me lo empieza Mira, mira, mira Mira cómo le chupo Todo el juguillo ¡Eh! Ya estamos otra vez, ¿eh? Necesito mold ¿Cómo que necesito mold? ¿Eso qué narices es? Pero entonces Necesito otra vez Mi nido a lo mejor ¿Dónde está mi nido? Ah, mira Bueno, estoy muy lejos, ¿eh? Vale Igual si me dejo caer por aquí O pego un salto maravilloso O llego Mira, eso hemos saltado muchos aquí Dentro del tallo Pobrecitos Uf Hola, ¿qué pasa? Buenas tardes Voy por aquí Porque es el camino más rápido De mi casa No quiero problemas A ver, que no puedo pasar A ver Está por ahí Por ahí Por ahí Uf O sea, yo que estaba mejor posicionado A ver, pero si hago así un salto magistral A ver, a ver, a ver Yo diría que no llego, ¿no? Pero ahora me la juego, venga Joder, macho Si me pasa Hoy parecía que no llegaba Ah, bien, bien, bien Madre mía No seré yo un profesional de los saltos Joder, fantástico Me meto a mi casa Fíjate si he crecido, ¿eh? Ostras, mi muda anterior Loco, flipas Ahora que la podemos ver ahí Ostras Creció muchísimo A ver, pasa Ahí, ahí Fíjate, mi antiguo yo Qué guapo Vale, pues Mudemos Tengo que cerrar el nido, ¿no? Ya se ha cerrado, ¿no? Los nes Sí, está cerrado Y ahora Pues cuando quieras Que no, que cierres Que no mudas aquí Eh, mira, 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 mira Mira Sí que tengo pelitos ya Tengo pelitos ahí en las patas Fíjate Vale, entonces a lo mejor Ya estoy a tope de Crecido, ¿no? Posiblemente Ahora a lo mejor Vamos, yo diría que ahora Tengo que buscar un macho Porque no me deja hacer nada más ¿Vale? O sea, aquí en el nido No puedo dormir Ni puedo hacer nada Para mudar más O sea, me interesaría Buscar un macho La verdad Pero ese macho ¿Cómo oleran los machos? ¿De qué color oleran los machos? Mira, ahí abajo ¿Qué me está marcando ahí? Ah, déjanos caer Ah, los pulgones estos, ¿no? Malditos pulgones Están en todos los lados Me interesaría subirme A lo más alto De alguna flor ¿Sabéis? Ah, o sea, ahí salta Para allá Y a ver qué vemos Desde arriba Igual vemos más nidos ¿Sabes? Más nidos De... ¡Eh! Venga, coño Me pega ahí una pata El maldito grasshopper ¿Sabes? Quita, hombre A ver Salta para allá Ahí está Poco a poco Voy a ir subiendo A lo más alto Y a ver desde arriba Que vemos, tío O sea, me interesa Pues encontrar algún macho O algo, tío Diría yo, ¿no? Pues si no ¿Qué hacemos ahora? Parece que ya estamos a tope No vamos a crecer más Tengo ahí mi nido A ver si viéramos Alguno... Algún otro nido Por ahí al que ir O sea, antes hemos visto uno Estaba en la misma flor Que el mío Uy, que casi me caigo A ver, quita los olores Casi no veo nada A ver, a ver Si ahí hay un nido, ¿no? Justo ahí en la hoja esa A ver, vamos a volar un poquito Vamos a poner así el culo En poppa En posición Y ahí, venga Electricity air Vamos a ver Si vemos, yo que sé Cualquier cosa O sea, esto Pues, yo que yo sepa No se puede controlar Muy bien, ¿no? A ver, me gustaría ir para allá Ahora, nada, nada No, no No va hacia ningún lado Bueno, por ahí nos queda Pradera todavía Mira, ahí hay un nido, ¿eh? Por aquí Madre mía Dios mío Perfección, loco Casi perfectos, ¿eh? O sea, yo voy a caer Ahí en el... Uy, ahí hay bastantes nidos A ver Por favor, no veo nada No veo nada No veo nada A ver, desde aquí Desde aquí Desde aquí yo diría que sí, ¿no? Venga, salta ahí No ¡Oh! Madre mía Vale, vale Pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Más arriba está el premio Por aquí había visto yo Un par de nidos Están ahí en esa flor, loco O sea, yo que estaba en esta Vale, no pasa nada No pasa nada No hay problema Si yo soy todo ya un... ¡Ay! Nada, nada No he dicho nada ¡Ee, ee, 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 ee! Right, mouse Who's at the top, side and left To building ¿Qué me estás contando? Espérate que igual si crezco un poco más, ¿eh? Right, mouse, to ballon, from here From here Vale, y a algunos cada vez que me oís hablar en inglés Os pegáis un tiro, ¿eh? A ver, ¿por qué? O sea, tiene que ser por debajo de la hoja O porque esta hoja está entera De todas maneras no me deja hacer... Ahí Vale, sí, sí Parece que tengo que volver a hacer un nido, loco Vale, pues hagámoslo Si a mí los nidos es lo que más me mola Este nido sí que parece grande, ¿eh? A ver, me voy a poner por aquí para empezar bien Vamos a poner ahí a preparar el culillo Venga, ahí está preparado Y voy a poner telita por aquí, vamos Venga, venga, venga Un poquito seda, un poquito seda Venga, seda, venga, seda por aquí Esta casa me va a salir perfecta, güey Posiblemente sea la definitiva, ¿eh? No sé por qué antes no me dejaba hacer nada, tío De repente como que se ha debugueado algo Uf, hay que hacer la casa rápido, ¿eh? Ya me están avisando ahí de lo de las avispas, loco Ya me están avisando ahí de lo de las avispas No me ha molado un cacho eso de las avispas, ¿eh? Salen de noche Y no son nada amigables Prepara otra vez el culito Ya con la tela esta reforzadora Mira, mira, mira Esta se nota que es la poderosa, ¿sabes? O sea, primero echa como una Ahí en plan Mie, mie, mie Vamos a hacer mie Un poquito de tela Mie, sí, ¿sabes? Y ahora echa la buena, ¿sabes? La que ya lo pone ahí todo duro, loco Venga, ahí, venga, ahí, venga Venga ahí, tela everywhere Va a salir Esta casita me va a salir Hombre, ya de primera la he colocado un poco mal Pero bueno Me he dado cuenta después de la anterior Que eso no es lo importante Así que venga Empieza ahí a levantar Tu choza Como he debido Un poquito por aquí Vamos a ver Levántala Madre mía Aquí se me ha quedado esto No seré yo un experto en hacer casas de arañas, loco Yo diría que no Pero bueno De ilusión se vive Algún día me haré una bien posicionada De hecho la primera que me hice Estuvo bastante bien Pero ya después de eso Un poco triste todo Venga, levántala ahí por favor Que se nos hace de noche Y vienen las aispas No quiero tener que lidiar con ellas No son nada amistosas Ahí está Sí señor Madre mía Esto si es una choza ya Vale, vale, vale Openness Pre-remouse No, no, no Ahí está cerrado No Abierto Cerrado Vale Y aquí ahora A dormir hasta mañana Madre mía Que de vecinos tenemos Está en la buena zona La buena zona De las arañas Aquí estamos nosotros Vamos Ahí, bien Adult 025 O sea, eso no sé muy bien Qué nos está diciendo ahí Pero bueno Ahora vamos por aquí Yo creo que lo de la casa Me ha dejado simplemente Porque era la hora Adult 1 de 25 ¿Qué me estás contando? Mira, mira, mira Que viene el desayuno Que viene el desayuno aquí De visita Uy Vaya hombre Bueno, había visto que Aquí en una hoja de más arriba Había un nido Vamos a hacer una visitilla A los vecinos Uy, se me está dando Unos tirones ahora Dios, Dios, Dios Bastante interesantes Voy a subir a esta hoja Que desde aquí Yo creo que llego, ¿no? Míralos ahí Tienen la puerta abierta Ya se habrán pirado Me gustaría Encontrar algún macho, tío O sea, sería Lo ideal, vamos Lo que me gustaría A ver, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Ven aquí Dame ahí un poquito de calor Sí señor A la E Que me estoy quedando de pillado Joder, me va muy mal ahora No sé por qué, ¿eh? Me va ahora bastante mal Venga ahí Mátale Mátale Un saltabote menos Vale Pues estoy por aquí A ver, por favor Dios, qué tirones, tío Exagerado Me está dando unos saltos Siempre pasa algo Últimamente El otro día se me buguean Los olores Hoy me empieza a dar Estos saltos, tío Mira, aquí hay nidos De estos Pero más pequeñitos Voy a ver si puedo encargarle Un diente A alguno de estos grandes A ti Ven aquí, hombre Pa' adentro New life Este avalible Silt and needed Oje, necesito otra tienda No me está diciendo Joder, cómo le gusta Hacer tiendas a este hombre Bueno, a esta araña Fíjate este nido Este sí que lo ha construido mal, ¿eh? Luego digo yo de mí Madre mía A ver si consigo hacer ahora La casa bien, macho A ver Apreto por aquí Hago ahí ancha Muy larguita Ahí está Y vamos a ver Lo mismo Voy a colocar bien aquí No, no se me ha hecho bien del todo, ¿eh? Reparamos el culete Y venga ya a ponerte lita Venga a ponerte lita Vamos ahí, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Madre mía, madre mía A ver, se nota ya la calite, ¿eh? Cada vez ya Madre mía Hacemos Unos casitas Que siempre salen igual, ¿no? Porque luego se hacen automáticas Pero mira, mira Mira cómo sigo la línea Que no me salgo de la línea, loco Mira, mira, mira Bueno, ahí me salió un poquito, ¿eh? Acabamos por aquí con la tela de refuerzo Que mira, esto es un truco que he descubierto ahora nuevo Me lo han dicho la vecina araña de antes Si voy dando círculos así Pues hago un poco más el tonto y mira Eso que me llevo No, hombre A ver si acabamos Ahí estamos Rellenamos por aquí todo esto Ya me queda poquito Bien Y ahora a levantar la tienda Que esto es lo que más mola, tú Esto es lo que más me gusta Venga, ahí para arriba Venga, ahí para arriba Venga, ahí levanta Que se ve ahí como levanta Cómo trabaja esta arañita Madre mía Vaya casita Cómo te gusta hacerte casas por todos lados Yo creo que todos los nidos esos que hay por ahí Son los que me he ido haciendo, ¿no? Que ya he abandonado No, no, tanto lo he hecho Pero llevo ya como 4 o 5, ¿eh? Poca broma Y ahora, ¿qué? ¿Estoy mudando? ¿O qué está pasando aquí dentro? ¿Por qué no veo, tío? Sí, estoy mudando, sí La pensaba que no iba a mudar más, ¿eh? Míralo Míralo Vamos, pequeña Míralo Qué culón tengo ahora, tú New leg state Sick start Pues muy bien Todavía podemos crecer más, creo, ¿eh? Porque me sigue poniendo ahí Grow up to seven Instar Madre mía Claro, es que tenemos los pelillos de las patas Pero no muy... Sí, por la cabecilla también tengo alguno No se me ven demasiado, diría yo Y vamos a buscar el desayuno, ¿no? Que si no me equivoco Por aquí, en unas hojas de más abajo Había premio, ¿no? Míralo Madre mía A ver Déjate caer por aquí Venga, por favor, por favor Sí, señor Madre mía Está todo controlado ya Está todo controlado A ver, ¿qué había? A ver, a ver Si desde arriba había bichos azules Y ahora son todos saltamontes, ¿sabes? A ver, tú Ven aquí, primo Uy, pues tú Pues listo Vaya, amigos Que te has hecho, ¿sabes? Te dejan aquí todo tirado Para adentro El desayuno Everywhere Y este, este partida ¡Eh! Maldito saltamonte de los huevos Me ha pegado una patada, ¿eh? Creo que se está haciendo de noche Y no me molaría estar de noche Joder Cuando salgan las avispas, ¿vale? Vamos a ver estas arañas De los huevos A ver, esta por ahí Vamos a dejarnos caer Que ahora estarán todas por ahí Déjate caer, déjate caer Ahí, ahí, ahí Ven acá por aquí Todos por el sol suelo Ven aquí Buah, se me hace de noche, ¿eh? Ya verás qué risa Ya verás qué risa Y se me huye por ahí la otra hormiga Buah, 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 buah Empiezo a no ver nada ¿Eh? Uf Ya han salido, ya han salido Ay, mi madre Ay, mi madre Mírala Si es que sale una patada, loco Ay, no, 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 no No me enganches, no me enganches Por favor No, 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 no No, no, no Mira, hay un montón de... ¡No! ¿Por qué saltas ahí? Tío, me he puesto nervioso Me he puesto nervioso Lo reconozco Venga, 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 venga Venga Ay, Dios mío Está, mira low Quería hacer un salto mortal Pero no, va a ser que no Claro, por lo de la noche Eso, o sea No puedo hacer saltos Por lo de la noche Me cago en la leche Y estoy sin estamina casi, ¿eh? A ver si me puedo poner Por aquí debajo de la hoja Recuperarme un poquito Y acabar subiendo hasta mi casa Que macho Me la tenía que hacer En la hoja más alta de la flor ¿Sabes? ¿Era esta mi casa? Pues no lo sé, la verdad Vamos a ver Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Era esta? ¿Era esta? ¿Era esta? ¿Aquí hay una muda? O sea, sí, sí Puedo cerrar la puerta Oh, sí señor Ahí os quedáis Pringaos Vale, pues lo vamos a ir dejando Por aquí, ¿eh? Yo creo Porque esto parece que da para más Estoy flipando un poquito O sea, todavía me dice Que crezca el siguiente nivel No me dice nada de Parearme ni nada O sea, que Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Y pues nos dará para otro vídeo, ¿no? Mira, ya se despide y todo Es que es súper simpática Mi araña Madre mía Es que la quiero al final La estoy pidiendo un cariño tremendo Así que nada, chavales Ya sé que se mola Truco Nectar Mola la arañita Si os ha gustado el vídeo Pues dadle un buen like Y no os suscribiros Si no lo estáis ya Y hasta luego